Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, aprendiendo con Jesús todos los días Tenemos que escuchar y sobre todo ahora estamos escuchando las preguntitas que hacen ustedes queridos niños Y nosotros vamos a ver un poco si Dios nos sigue acompañando Después de que Dios nos ha creado Así como decimos que Dios nos quiere tanto Pero será que aquella persona que te quiere después te abandona Bueno, entonces vamos a ver la providencia de Dios en nuestra vida Vamos a ver como Dios nos acompaña Como Dios está siempre, siempre, siempre presente con nosotros Y hoy tenemos la visita aquí de dos niñas hermosas Que nos van a acompañar Y nos van a hacer las preguntitas Que le están representando a cada uno de ustedes También queridos chicos Entonces ustedes si quieren algunas preguntitas Ustedes pueden venir, llamen al teléfono Ahí tienen el número de teléfono Y vengan, anótense y ustedes también hagan sus preguntas Así podemos contestar y podemos reflexionar juntos queridos niños Tenemos que aprender verdaderamente con Jesús Bueno, presentate querida niña ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Milena Abigail Tengo 10 años Estoy en la escuela Virgen del Rosario En el quinto grado Muy bien, ya estás en el quinto grado Milena Abigail Bueno, y vos querida niña Yo me llamo Melisa Tengo 12 años También estoy en el colegio Virgen del Rosario En el séptimo grado Bueno, las que están en el colegio Virgen del Rosario Nos suelen acompañar Son las que siempre también están viendo nuestro programa Y sobre todo vienen con mucho entusiasmo Para hacer sus preguntitas Porque ellos también, estas niñas y estos niños Quieren conocer más siempre sobre Jesús Y eso es importante queridos niños Tenemos que hacernos nuestras preguntas Y hoy decíamos que queremos saber más algo sobre Dios Queremos saber cómo Dios actúa Si Él nos ha creado Si nos sigue acompañando Si Dios verdaderamente está con nosotros Y por lo tanto vamos a escuchar como siempre Desde la palabra de Dios Tenemos que leer la Biblia Ahí con papito, con mamita Entonces tengan su Biblia Y hoy nosotros vamos a entender Si Dios nos acompaña siempre Vamos a escuchar esa palabra de Dios Estén todos atentos El Espíritu condujo a Jesús al desierto Para que fuera tentado por el diablo Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches Al final sintió hambre Entonces se le acercó el tentador y dijo Si eres hijo de Dios Ordena que estas piedras se conviertan en pan Pero Jesús le respondió Dice la Escritura Que el hombre no vive solamente de pan Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Después el diablo lo llevó a la ciudad santa Y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Tírate de aquí abajo Pues la Escritura dice Dios ordenará a sus ángeles Y te llevarán en sus manos Para que sus pies no tropiecen en piedra alguna Jesús replicó También dice la Escritura No tentarás al Señor tu Dios A continuación Lo llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todas las mansiones del mundo Con todas sus maravillas y grandezas Y le dijo Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras Jesús le dijo Aléjate Satanás Porque dice la Escritura Adorarás al Señor tu Dios Y solo a él lo servirás Entonces lo dejó el diablo Y se acercaron los ángeles a servirle Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Muy bien queridos niños Esto es lo que nosotros hacemos Ese himno de alabanza a Dios Después de haber escuchado su palabra Y como nosotros sabemos que Dios nos acompaña siempre Vamos a ir enseguida al corte Pero después cuando volvemos Quédense ahí queridos niños Porque vamos a escuchar todas las preguntitas Que ustedes quieren saber Esas preguntas sobre Dios Esas preguntas que nosotros hacemos desde nuestro corazón Para que podamos ser buenos niños Para que podamos ser así niños obedientes Para que podamos ser niños educados Y sobre todo niños muy 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 estudiosos Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar De estos sorteos Que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte El necio rico O lo que significa ser rico para con Dios y el prójimo ¿Por qué justo tiene que llover el sábado? Pues algún día tiene que llover, ¿no? Si no, el pasto, los árboles y las flores No obtendrían el agua Pero igual ¿Por qué tuvo que llover justo hoy? Que no hay clases Y podríamos haberlo pasado Jugando juntos al aire libre Bueno, pensemos que podemos hacer aquí adentro Podríamos ver una película No, qué aburrido ¿O qué tal un juego de tablero? Sí, como este Derriba el castillo O mejor aún ¡Construyamos uno nosotros! ¿Nuestro propio castillo? ¡Sí! Papá, ¿podemos usar las cajas vacías que hay en el garaje? No veo por qué no Los ayudaré a traerlas Construir un castillo es una actividad que podemos hacer juntos ¡Sí! Sé exactamente cómo tiene que ser el castillo ¿Qué es eso? La puerta La puerta no debería ir ahí Es mejor de este lado Muy bien ¡Espera, Rocío! Esa caja no va ahí Ponla aquí De acuerdo La ventana hay que hacerla del otro lado Y aquí va la torre Esa puerta no debería ir ahí Esa torre tiene que estar aquí ¿Qué? Pero les dije que eso no va aquí Los castillos son así ¿A dónde vas con eso? Se me ocurrió que sería lindo poner unas flores adentro Nada que ver ¿A quién se le ocurre poner flores en un castillo? ¿Y eso para qué es? Es mi trono ¿Tu trono? Pues la idea fue mía y esta es mi casa Así que yo soy el rey Esperen aquí que traeré algo más ¡Miren! Salió el sol ¡Listo! ¡A jugar! ¡Ey! ¿A dónde fueron todos? ¡Y... ¡El castillo está listo! ¡Yo estoy listo! ¡Vengan a jugar conmigo! Eh... Quizás en un ratito Pues si ustedes no quieren jugar conmigo Yo tampoco jugaré con ustedes ¿Pasó algo? ¿Qué? Íbamos a jugar todos juntos y ahora no quieren jugar conmigo Y yo no entiendo por qué ¿No entiendes por qué? Mmm... Tal vez esto te ayude ¿Una historia de Jesús? Una historia de Jesús Hay alguna historia de Jesús para mí Una historia de su gloria Tesoros en su libro voy a descubrir Leyendo sus historias que son para mí Cierta vez cuando Jesús se encontraba con un grupo de personas Les contó una historia acerca de un hombre rico Jejeje Un hombre muy rico Oh, por cierto Jesús contó una historia acerca de un hombre muy rico Gracias Cuenta la historia Que ese acaudalado hombre era dueño de unas tierras que rendían mucho Lo cual significa que eran aptas para el cultivo Jejeje Podré cosechar montones de grano de esta tierra Tanto que me volveré aún más rico Ah, pero si ya es usted muy rico Ah, bueno, sí Jejeje Técnicamente muy rico en realidad Sin embargo, podría hacerme aún más rico Sí, sí, sí Podría hacerme más rico Jejeje No obstante, me temo que hay un problema ¿Un problema? Pues sí Te explico Si siembro más Significa que tendré más grano Y si tengo más grano Me veré obligado a almacenarlo en alguna parte Y el problema es que este es El único que tengo Solo un granero Ajá Pero es un granero enorme Es más Es algo descomunal Pues sí Jejeje Pero no lo suficiente como para que me quepan Todas las riquezas que debo obtener a toda costa No, 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 no Necesitaré más graneros Que sean más grandes Más amplios Más altos Construiré tantos graneros enormes Que podré llenarlos de grano Hasta reposar Hasta que al fin pueda decirme A mí mismo Ey, tú Tienes tanto grano que te alcanzará Para años y años Muchos, muchos años Eres muy, pero muy, muy rico No te esfuerces más Come, bebe Y pásalo bien Jejeje En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Aprendiendo con Jesús Y queremos Como decíamos Antes de irnos al corte Nosotros Estábamos recordando Que lo importante Es escuchar las preguntitas Que ustedes tienen Queridos niños Así podemos responder Y así podemos Sobre todo Conocer De lo que Dios Nos está diciendo Como dice San Pedro En una partecita Ustedes saben Que San Pedro Escribe Una carta A los cristianos Y él les dice Queridos Queridos cristianos Ustedes tienen Tienen que dar Razón de su fe Es decir Queridos chicos Que nosotros Tenemos que conocer Todo lo que es Sobre Dios Tenemos que conocer Todo lo que es Sobre Jesús Tenemos que conocer Como Dios actúa Tenemos que conocer Que es lo que Dios Nos regala Para ser buenos chicos Para ser buenos cristianos Para comportarnos bien Bueno Escuchemos entonces ahora Algunas de las preguntitas De ustedes Queridos niños Padre ¿A quién ha creado Dios Además de los hombres? Ah Muy bien Esa preguntita Que me estás haciendo Milena Abigail Bueno ¿Quién Ha sido creado Además del hombre? ¿Verdad? Los ángeles Y también Toda la creación Porque Dios Decíamos también Y definíamos Que Dios es Todopoderoso Es decir Dios puede hacer todo Dios es Dios Dios es dueño De toda la creación Pero nosotros Entonces comenzamos A pensar Y comenzamos a decir Y entonces ¿Y qué es lo que Dios Creó? Y entonces sabemos Muy bien que Dios Creó Primero el cielo La tierra Y después va creando Todo lo que rodea Todo lo que hay En la tierra Y después en un momento También Sabemos que Dios Le crea al hombre Y tu preguntita Era además del hombre ¿A quién Dios crea? Y Dios crea Todos los seres Sobrenaturales también En este sentido Querida milena Abigail Y queridos niños Dios ha creado A los ángeles también Y padre Entonces ¿Quiénes son los ángeles? Ah Esa es otra pregunta Ahora entonces Tenemos que definir Y tenemos que saber ¿Quiénes son los ángeles? Primero Si vamos a hacer Una definición Para saber Así ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles Podemos decir Que son seres espirituales Seres sobrenaturales Seres que están Según nuestra Teología Queridos niños Es decir Según Lo que nos enseña La Biblia Los ángeles Son los que están Más cerca de Dios Son los que contemplan La gloria de Dios Los que viven Alrededor del trono De Dios Pero al mismo tiempo Los ángeles Significan principalmente Como seres espirituales Los que son enviados Yo les voy a poner aquí Una palabrita Que después ustedes Van a repetir Y van a entender En griego Esa palabra Queridos niños Se dice Ángelos Ángelos ¿Y qué quiere decir La palabra Ángelos Queridos niños Quiere decir Enviado Entonces Les vuelvo a preguntar A ustedes Queridos niños ¿Qué quiere decir La palabra Ángelos La palabra Ángelos Quiere decir Enviados Muy bien La palabra Ángelos Milena Repetime de nuevo ¿Qué significa entonces La palabra Ángelos La palabra Ángelos Significa Enviado Muy bien La palabra Ángelos Significa Enviado Quiere decir Que Dios Le envía Al ángel Por eso De ahí viene La palabra Ángel Aprendan bien Queridos niños Porque este es Un vocabulario De la Biblia Este es un vocabulario De la teología Tenemos que aprender Queridos niños Entonces Melisa ¿Qué significa La palabra Ángelos? Quiere decir Enviado Muy bien La palabra Ángelos Quiere decir Enviados Muy bien Por lo tanto Es importante Que cuando viene El ángel Gabriel Quiere decir Que es enviado Por Dios Quiere decir Que cuando viene El ángel Miguel Es enviado Por Dios Cuando viene El ángel Rafael Quiere decir Que es enviado Por Dios Muy bien ¿Cuál es la otra Preguntita Que tenemos Y que ustedes Queridos niños Quieren saber? Padre ¿Qué es el demonio? Ah Aquí sí que me Cambiaste totalmente ¿Verdad? ¿Quién es el demonio? Bueno Esta también Es una palabrita Muy interesante Queridos niños Que tenemos que aprender Para nuestro vocabulario Hoy estamos aprendiendo Un poco de griego Parece ¿Verdad? Ángelos ¿Qué quería decir? Enviados Muy bien Y ahora La palabra Que tienen que aprender Se dice Daimon Repitan un poco Daimon Repitan de nuevo Daimon Bueno Y de ahí viene La palabra Demonio Queridos niños Me preguntaron ¿Y qué es el demonio? ¿Y qué hace también El demonio? Esa viene De una palabra Griega también Que quiere decir Daimon Y Daimon Quiere decir Eso que sale Desde adentro Esa fuerza interior Que sale desde adentro Eso quiere decir Daimon En griego Entonces Queridos chicos Si nosotros Somos malos Si nosotros Nos portamos mal ¿Qué es lo que está saliendo De nosotros? Sale nuestro Daimon Sale nuestro Daimonio Muy bien Nuestro Daimon Entonces Queridos niños Esa preguntita Era muy linda La que me hicieron ¿Quién es el demonio Entonces? El demonio Es aquel Que hace que nosotros Hagamos las cosas malas Hace que nosotros También No le obedezcamos A Dios En primer lugar O no le obedezcamos A papito Y a mamita O no le obedezcamos ¿A quién? También a la maestra A la educadora A las personas mayores O nos peleamos Entre los compañeritos Esa es la fuerza Del Daimon Esa es la fuerza Del Daimon Entonces Mucha atención Queridos niños Porque si no Quiere decir Que el demonio Está metiendo Su colita En nuestro corazón En nuestra vida Y por eso Nosotros Actuamos así Bueno queridos niños Vamos ahora Un ratito A una pausa No se vayan No apaguen la tele Vamos a seguir Aprendiendo algo más Siempre En este programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Todos los días Nosotros estamos Respondiendo A esas preguntitas Muy importantes Para crecer En nuestra fe Queridos niños Tenemos que hacer Un camino Como niños Y tenemos que Dejarnos acompañar Siempre, siempre, siempre Por la palabra de Dios Dejarnos acompañar También siempre Por papá y por mamá Que nos enseñan Algo lindo Y vamos a seguir Escuchando A ver Qué preguntita Ustedes hoy Me quieren hacer Melisa Y padre Después de que Dios Haya creado Todo el mundo Él nos abandonó Ah, esta es una Pregunta importante ¿Será que Dios Nos abandona Después de que haya Hecho ya Toda la creación? Nosotros ya hemos Reflexionado En otra oportunidad Queridos niños Cuando hablamos de Dios Que es padre creador Génesis Capítulo 1 Vuelvan a leer Ahí con papito Y con mamita Que nos habla De la creación Nos habla Cómo Dios Fue haciendo el mundo Cómo Dios Fue creando todo Pero ahora es linda Esta pregunta ¿Verdad? Porque justamente Me están diciendo ¿Será que después Dios Nos abandonó? ¿Será que después Dios Nos dejó solos? Ah, porque Algunas veces Como niños Podemos pensar Que Dios nos abandona Y entonces Nos podemos desesperar Yo recuerdo Una vez Queridos niños Cuando yo me sentí Solito Porque mi mamá Me dejó Y se fue Se fue al almacén Y yo me quedé Llorando Me sentí Abandonado Y algunas veces Así también Nosotros podemos pensar Que Dios Nos abandona Dios Queridos niños No abandona Su creación Jamás Jamás Dios siempre Está presente En medio de nosotros Por eso es que Tenemos que entender Que cuando Dios Nos crea Por tanto amor Por ese amor Inmenso Que nos tiene Después justamente Porque nos quiere Jamás nos deja Dios está Caminando Siempre Con nosotros Dios está Siempre presente En nuestra familia Dios está A través de tu mamita Dios está A través de tu papito Dios está A través de tus Compañeritos Dios está A través del profesor O de esa persona Que está a tu lado Y que te quiere mucho Dios Manifiesta así Queridos niños Todo ese amor Inmenso Que nos tiene Y entonces Ante esa pregunta No tenemos que Desesperarnos Ni tener miedo No podemos decir Ay Dios me abandonó Ay Dios me olvidó Ay Dios no me quiere Jamás Porque Dios Siempre es Presencia Dios es Omnipresente Se dice En una palabra Más difícil Queridos niños Omnipresente Vamos a repetir Un poco Dios es Omnipresente Vamos a repetir Todos juntos Ustedes también Niños Ahí Dios es Omnipresente ¿Por qué Queridos niños Queremos decir así Con esta palabra Un poco dificilita ¿Verdad? Omnipresente Porque Dios Omni quiere decir Todo 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 Y presente ¿Qué quiere decir presente? Que Dios siempre está Con nosotros Que Dios no nos abandona Dios es siempre Presencia Quiere decir Siempre le tenemos A Dios A nuestro lado Jamás Dios nos abandona Lo importante Entonces Como conclusión Queridos niños Es que nosotros Tenemos que darnos cuenta De que Dios Está En medio De nosotros Entonces Entonces Melisa ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que darnos cuenta? De que Dios De que Dios Está presente Con nosotros Muy bien ¿Y cuál es la siguiente Pregunta queridos niños? Padre ¿El ser humano Fue infiel al plan de Dios? Sí Esta es una pregunta Muy 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 importante Que me hiciste Querida Abigail Porque verdaderamente Y lastimosamente Nosotros somos Desobedientes con Dios Y entonces Entonces cuando somos Desobedientes Cuando nos portamos Mal Con los demás Con mamita Con papita No queremos hacer la tarea No queremos ser responsables Entonces nosotros Somos infieles Somos desobedientes Abandonamos el plan de Dios Lastimosamente Y Dios que nos quiere tanto Dios que nos pone tanto Es como cuando tu mamá Cuando tu papá Te dice Mi hijo Tienes que hacer esto Y vos No yo no quiero No quiero Entonces abandonas O cuando estás comenzando A hacer tu tarea Y estás ahí en lo mejor De repente No sé qué te entró En tu cabecita Y decís No ya no quiero hacer más Me voy a ir a jugar Ya estoy cansado Entonces Abandonamos nuestra tarea Abandonamos las cosas Que tenemos que hacer Entonces queridos chicos Lo importante es Que nosotros podamos Responder a un Dios Que nos quiere tanto A un Jesús Que está siempre a nuestro lado Dijimos hace rato La palabra Omnipresente Y que quería decir La palabra Omnipresente Que quería decir Queridos niños Que Dios está presente Con nosotros Muy bien Eso quería decir Omnipresente Y entonces quiere decir Que Dios jamás Abandona a su creación Y así también Nosotros somos Lo que muchas veces Le abandonamos a Dios Nosotros somos Ante esa preguntita Que me hiciste Somos Quienes no queremos Parece saber Nada de Dios Y nos vamos Detrás de nuestras cositas Bueno queridos niños Vamos terminando Por hoy Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y en nuestro programa Hoy Sobre todo Queremos Saber que Dios No nos abandona nunca Que Dios está siempre Con nosotros Pero el problema Muchas veces Somos nosotros Que le abandonamos A Dios Nos vamos despidiendo Y vamos a escuchar Un mensaje Amiga Para ir primero A quien le vas a mandar Un saludito Yo le mando un saludo A mi papá A mi abuela Eli Y a mi abuela Carmen Muy bien Entonces ese saludito Para tus abuelos Para tus padres Y vos Melisa A quien le vas a enviar Un saludito A mis padres Y a mis abuelos Muy bien A tus padres Y a tus abuelos Y nosotros Nos vamos despidiendo Hoy Y vamos a dar La bendición final Y así Nos despedimos De nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Chau chau